¿Qué onda mi hermano? ¿Qué tal estás? ¿Estás preparado para un nuevo viaje todoterreno? ¿Irnos off-road? Bueno, aquí hay una cosa que yo creo que el que está jugando la primera vez lo va a notar también como yo. Es que cuando llegas el terminar tutorial, digamos, de Michigan, te está diciendo Métete aquí dentro de tu garaje, ¿no? Entonces, cuando quieres salir del garaje, te dice Primero va a Rion de Alaska al terminar tutorial de viaje. Entonces, claro, y tú dices Ok, ¿cómo lo puedo hacer? En mapa local, pues no me deja salir. Si me voy a mapa global y voy a Alaska, quiero ir aquí. Pero dice No, no puedes porque no tienes el camión retenido. O sea, no tienes el camión Vale, vamos a salir aquí. Hay que retenerlo, ¿vale? Es que hay que como aparcarlo, ¿vale? Desde este garaje. Digamos que cuando estás aparcando el camión, está quedando en un almacén en la nube, ¿no? En un almacén virtual en la nube. No sé dónde estará. Pero bueno, a partir de ahora sí que puedes viajar. Entonces, te das aquí, vas al mapa global, te vas a Alaska, te vienes aquí otra vez. Claro, y aquí no sabes qué hacer porque, claro, no te deja hacer nada. Lo que tienes que hacer es ir aquí en objetos, es donde están los objetos, y pinchar el taller. Entonces, así sí que estás pasando de un sitio a otro del Michigan, bueno, de una locación a otra locación. Entonces, ya estás aquí en otro sitio, ¿no? Ya estás en el taller, pero el taller de Alaska, ¿vale? Entonces, te está diciendo que, vale, puedes sacar camiones. Y aquí me está marcando camiones que yo tengo, por ahora solamente tengo uno retenido, ¿vale? Y uno en aparcamiento. Si hubiese más camiones retenidos, aquí deberían aparecer otros. Supongo, porque todavía no lo he hecho. Es la primera vez. Estaba aquí como 20 minutos sin saber a ver qué pasa porque no me deja salir. Así que esto va a ser la primera parte y lo voy a cortar y voy a hacerlo como un tutorial. Pero si quieres ver el viaje completo, pues ya sabes qué tienes que hacer. Pinchar el enlace que aparece ahora mismo arriba y ahí vas a ver la serie completa. Pero los que estáis viendo eso como una serie, pues ya sabéis que así se puede hacer el viaje, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, lo puedo vender o lo puedo desplegar, ¿vale? En este caso, pues yo lo que quiero es desplegarlo porque lo que tengo que hacer es explorar Alaska. Así que vamos a salir por aquí. Y yo creo que ahora, no vender, no cerrar. A ver. Entonces, ahora puedo dar aquí atrás, ¿vale? Y ahora puedo salir del taller. ¿Vale? Y ya estoy en Alaska. Y aquí ya me están apareciendo un montón de encargos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Vale? Esto sería, ¿vale? Vamos a ver el mapa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos tienda de remolques que está aquí al lado. Mi camión, que solamente aquí aparece uno. Y aquí, pues, me está ofreciendo suministro de base polar, ¿vale? Contratos diferentes, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Esto está bloqueado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Supongo que me falta la experiencia o algo. Pero aquí me está marcando, pues, conducción de oleoducto, ¿vale? Tengo que llevar dos piezas de repuesta especial y, ¿vale? Aquí ves la señal. Esta señal donde se pone así es como para cargar, ¿no? Para cargamiento. Yo con este camión puedo llevar dos piezas. Así que, perfecto. Voy aquí, voy a cargarlo y voy a volver aquí y hacer oleoducto. Así me dan un poco de pasta también. Y, pues, vamos a activarlo y vamos a hacer este primer contrato de Alaska. ¿Vale? No, tenemos que hacerlo. Ah, sí. Y vamos yendo a ver para cargar. Esta es la tienda de remolque. Aquí puedes comprar y vender los remolques que necesitas para cargar. Vale, yo por ahora no necesito. Cuánto, cuánto hielo hay aquí, ¿eh? Vale, entonces, a ver. Vamos a ver el mapa. Entonces, yo estoy saliendo por aquí. Tengo que irme por aquí, por aquí. Sí, y algo por aquí, supongo. Quitamos frenos de mano. Hay que ir aquí con mucho cuidado porque esto es hielo. El coche se desliza. Hay que ir sin prisas. Mira qué paisaje más guapo, ¿eh? Vamos por el norte. Vale, vamos. A ver, entonces, ahora tenemos que cargar dos piezas de repuesto especiales. A ver, ¿por dónde está? Esto es... Vale, el mapa me está marcando. Vale, ok. Y afuera, aquí estará el centro de servicios. Ok. Aquí es donde vamos. Es esto. Y aquí es donde tenemos que cargar las piezas. Cuidado. Wolfgrip. En Wolfgrip vamos a cargar... Cuidado, cuidado. Vale. Aquí me está diciendo... Esta es la zona de encargo. Para aceptar el encargo recibir más información. Vale. A ver, vamos a ver qué es lo que me está ofreciendo. Mostrar encargo. Vale. Encargo descubierto. Los encargos son objetivos pequeños que a menudo te facilitan la vida ya que pueden ofrecer nuevas rutas. También suelen ser lucrativos. Muy bien, muy bien. Mostrar encargo. A ver qué me está ofreciendo. Contenedores en el río. Me llamo Pete. Trabajo para una empresa. Alaskan Trans. Hemos tenido un accidente y en resumidas cuentas... Vale. A ver. Por ahora, yo lo que quiero es hacer viaducto. Vale. Porque quiero... A ver, detalles. Que me cuentan de los detalles. Tengo que ir hasta aquí. Contenedor de carga. Recomendación. Vale. Camión con grúa. Vale. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a mejorar nuestro camión. Porque en otro mapa yo encontré un camión justo antes de entrar en el jaraje. Entonces, yo creo que hoy lo que vamos a hacer es... Mejorar nuestra flota de coches. Vale. Mientras tanto, pues vamos a cargar aquí. Vamos a cargar aquí. Vale. Gestión de carga. Y necesitamos dos piezas de... Ok. Ya está listo. Aceptar. Y nos vamos al... Nos vamos a construir oleoducto. A ver, estamos en Alaska. Aquí hay mucha... Mucho petróleo, ¿no? Entonces, claro. Este petróleo lo tenemos que sacar. Hay que ir con cuidado por la nieve. Porque la nieve, pues... Yo creo que es la peor que... Que es peor que el barro. Porque la nieve también te desliza. Con cuidado. Vamos yendo con cuidado. Las piedras esas gordas. Vale. A ver. Oleoducto. ¿Dónde estaba? ¿Tenemos que meter por aquí? ¿O qué? A ver. No. Este no lo quiero. A ver. ¿Dónde está el otro? Lo que estamos haciendo ahora. Black right. Esa es. Vale. Aquí es donde tenemos que ir. Claro. Tenemos que pasar al lado del taller. Y ir hasta ahí. Perfecto. Claro. Por eso en el mapa estaba marcado el otro. Porque como estaba marcado el contrato, pues ya estas señales donde tengo que ir, me está marcando el otro camino. Pero nosotros nos vamos... Cuidado, cuidado. Con cuidadín. Trackservice. Este es nuestro garaje. Y ahí estará, ¿no? Este es el evaducto. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Y aquí, aparte de... Claro. Tiene la nieve, pero debajo de la nieve tiene barro. Esto es lo peor. Mira, 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 mira. Venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Aquí lo que falta son cadenas. Claro. Aquí me falta poner cadenas. Y no estaría mal si este camión sea... 4x4, ¿no? Bueno, aquí será 6x4 porque son... 6 ruedas. ¿O será 6x6? Esto como... Es que nunca he pensado yo cómo tiene que llamarse. 4x4, 6x6. 8x8. Vale. Aquí hemos llegado. Entrega del neveoducto. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Gestión de carga. ¿Vale? Vamos a darle el C y vamos a descargar. Contrato completado. ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos otro contrato completado. ¿Vale? Vale. Vamos a dar la vuelta. A ver... A ver si me quedo aquí enganchado o no. Vale. En realidad, para sacar el coche de cualquier sitio, siempre puedes a dar al V y a rescatar. ¿Vale? Y te va a llevar el coche al taller directamente. Entonces así ya no tienes que recorrer el camino. O si quieres, claro. Pues si no, como tú lo ves. Vale. Entonces, ahora, ya sabes, para pasar de un mapa al otro, tienes que primero retener todos los coches que tienes aquí. Yo por ahora solo tengo uno. Entonces, que tengo que dar a la barra espaciadora. ¿Vale? Y yo salgo ya de aquí. Luego cambio al mapa global. Ves que me está marcando que yo estoy aquí. Pero nos vamos aquí. Y aquí tengo que pinchar entrada al taller y dar el Enter. Y ya hemos pasado de un sitio a otro. ¿Vale? De un mapa al otro. Entonces, yo ya ahora estoy aquí otra vez. Entro en camiones. Tengo aquí el camión retenido. ¿Vale? Voy a desplegarlo. ¿Vale? Entonces voy a salir de aquí. Y ya tengo el camión aquí. Entonces, vamos a salir del taller. Y ya está. El camión está listo para ir a trabajar. Pero yo lo que quería es... Lo que quería es... Vale. Aquí tengo el otro camión. ¿Vale? El que yo encontré antes. Aquí, por cierto, tenemos remolques. ¿Ves? Hay diferentes tipos de remolques que están aquí. Es la tienda de remolques. Pero yo lo que... Ah, vale. Está ahí el mío. Que lo he dejado aquí. Vale. Y yo lo que quería es... Vale. Este vamos a detener. Y vamos a cambiar el camión. Y vamos a irnos aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que este camión está sin gasolina. Está roto. Está todo roto. Entonces lo que tengo que hacer... Como no tiene combustible. No tiene nada. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es... Rescatarlo. ¿Vale? Si quiere rescatarlo. Lo vamos aquí. Y ya está recuperado. ¿Vale? Ya ahora mismo puedo salir del taller... Y este camión ya... Venga. Treacción total no instalada. ¿Vale? Entonces... Pues vamos a rescatarlo. A ver. Algo está pasando con este camión. ¿Vale? Tenemos que... Tenemos que... Arreglarlo. ¿Qué pasa? Este es el menú de personalización y mejoras. Aquí puedes comprar, vender y equipar piezas y mejoras que afectan directamente a la... ¿Vale? Este tiene tracción total adoptable y también diferenciador. ¿Vale? Entonces... ¿Dónde está tracción total? ¿Vale? Aquí está. Está... Está... Sí, está hecha. ¿Vale? Entonces el motor. Este es el motor. ¿Vale? El motor es el corazón de tu vehículo. La principal característica de un motor es la potencia. Los motores potentes te dan más velocidad y te ayudan con terreno difícil. Ok. Vale. Aquí está. Durabilidad. Ok. Esto está hecho. ¿Vale? Caja de cambios. Equilibrada. ¿Vale? Todas las demás están bloqueadas. Me está explicando. Suspensión. Básica y elevada. Aquí no puedo poner porque tienes que encontrar. ¿Vale? Ok. Vamos a encontrarlo. Llantas. ¿Vale? Estas son llantas. Las llantas son decorativas, pero los neumáticos no. Ajá. Hay diversión tipo de neumáticos que afectan. Vale. Claro. Esto es lo que hemos visto en el otro. Que si lo metes aquí. El todoterreno. Que esto ya son más mejores. ¿No? Ahí con más fuerza. Incluso hay con cadenas. Pero claro. Todo esto está bloqueado. Para esto que necesito. Necesito la suspensión. Vale. Necesito suspensión. ¿Vale? Hasta que tengo suspensión elevada no puedo meter otras llantas. Vale. Caprestante básico y listo. No puedo meter más. Este es aviable. Rueda de cambios. No tengo rueda de cambios. Tubo de respiración. Vale. Esta. Sí. ¿Verdad? Mil setecientos. Yo tengo diez mil. Vale. Tracción total. Ajá. Esta. Vale. Voy a instalar esta. ¿Ves? Me está diciendo. Puedo instalarla. ¿Ves? Instalarla. ¿Vale? Vamos a instalarla. Total. Activable. ¿Vale? Ok. Añadir marco. Vale. Esto. Uh. Mira que grúa puede ser. Plataforma. 4200. Claro. Necesito meter algo encima para poder llevar cosas en este camión. ¿Vale? Chasis de... Vale. Esto no. Uh. Estas son cosas... Supongo que para algunos trabajos lo voy a necesitar. Pero bueno. Por ahora no. Y este es el camión normal. ¿No? Este vale 4900. Vale. A ver. La diferencia. Potencia el peso. Aquí está perdiendo. ¿Vale? Grúa de carga. Mira. Aquí puedo meter grúa de carga. Enclaje alto. Enclaje. Vale. Este es gratuito. ¿Vale? Bueno. Por ahora lo que necesito es plataforma para llevar pesos. Para llevar cargas. ¿No? Entonces vamos a comprarla también. Ah. Vale. Comprar. Mejoras. Vale. Esto solamente nos da... Esto solamente nos da... Vale. Esto no nos... No sé. Esto son cosas que solamente... Visualmente que cambian la... Bozina doble. Protección de cabina. Vale. Bozina externa. Umbrale lateral. A ver. ¿Dónde está esto? Ah. Vale. Es esto. No. No. No necesito. Vale. Esto tampoco. Esto tampoco. Tubo de escape. Vale. Potencia térmica. Ajá. Mira. Estas son. Protección térmica. Perdón. Tapa de lluvia. Básica. Vale. Esta es la que tengo ahora. Esta es la que tengo. Con protección térmica. Vale. Por ahora... Vamos a ahorrar un poco de dinero. Porque claro... Por ahora no tengo mucha pasta. Vale. Vamos a dejar tal como es. Entonces... A ver. Si ahora ya puedo... Salir del taller. Venga. Ahora sí. Ahora puedo ir ya. Y con ya... Con la carga. Vale. Entonces... Yo no necesito dos camiones. El otro puedo vender. ¿Verdad? Yo para qué necesito este camión. Vale. A ver. Y también... Yo tengo... Tercer coche que está aquí. Este es el... Vale. Este es el nuevo. Flipstar. El que está aquí. Y el... General Motors. El de antes. Y tengo dos remolques. Que yo encontré. Uno por aquí. Otro por ahí. Remolque de servicio. Hay uno por aquí. Vale. Entonces... Hay dos remolques aquí al lado. ¿No? Y yo creo que lo suyo sería... Hoy es... Repasar todas las... Todos los observatorios para abrir el mapa completo. ¿Vale? Para abrir el mapa completo lo que voy a usar es... Es nuestro... Shabby. ¿Vale? Porque así va a ser... Más fácil de... Ey, ey. ¿Qué pasa? Mira. Se quedó aquí enganchado. ¿Qué pasa? Vale. Atracción total. Venga. Ahora 4x4 sí que puede. ¿Vale? Entonces... Hoy que vamos a hacer... Es... Repasar... Nuestro mapa. A ver. Estoy por aquí. Entonces... El próximo que es más cerca es este observatorio. ¿Cómo lo puedo marcar? Pues... No pasa nada. No quiere marcar. No vamos a marcar. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Y ya veremos por dónde vamos a llegar. A ver. Claro. Tengo que dar la vuelta. A ver. Así no. Tengo que ir primero aquí. Fuera. Y luego voy a subir ahí. Claro. Así nos vamos. Vamos a poner un poco luces. Mientras que todavía no es muy de noche. Vale. Y vamos a subir. Eso es lo que quiero hacer hoy. ¿Vale? En este capítulo ya sabes. Hemos visto un poco de Alaska. Pero en Alaska hay que... Hay que ir con fuerza. ¿Vale? Con un camión preparado. Porque con la... Con lo que es la nieve... Es difícil de... Es difícil de... Difícil de pelearse. Entonces lo que vamos a hacer hoy es abrir observatorios. Y luego vamos a volver a Alaska. Vamos a volver a Alaska. ¿A que sí? Aquí ya podemos cambiar a... Podemos cambiar a... Marcha total. Vale. Entonces aquí por donde tenemos que ir. Aquí por donde tenemos que ir. Qué guapo es este paisaje. Qué guapo el paisaje. Mira. Hay una iglesia. Mira. Sí, sí, sí. Hay ahí la... La luna... La luna media llena. Vale. Vamos a seguir por donde tenemos que ir. Por donde tenemos que ir. Cuidado con esto. Ahora tengo que ir por aquí. ¿Este coche se puede llevar o no? No. Aquí no se puede llevar este coche. Pues... Vale. Vamos a ver qué pasa aquí. Mira. Aquí hay un... ¿Qué es? Nuevo objetivo descubierto. Vale. Mostrar. ¿Qué es lo que quieren? Se ha producido una avalancha. Está dejando la infraestructura hecha a trozos. Pero no tenemos recursos. ¿Vale? Pero detalles. ¿Qué es lo que quieren? Tablones de metal. Piezas de repuesto especiales. Vale. Pero bueno. Por ahora no tengo con qué llevarlo. Así que por ahora... No vamos a aceptar. Vamos a salir de aquí. Y vamos... Vamos a buscar. Ahí está. Delante nuestro observatorio. Ahí es donde vamos. Poco a poco. Sin prisa. Vale. Aquí falta poner 4x4. Esto ya es bien complicado. Vale. Aquí hay algo más. Ok. ¿Qué es lo que quieren aquí? Remolque atascado. A ver. ¿Dónde está el remolque? Detalles. 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 Remolque con cortinas. Remolque... Vale. Necesita un camión. Pero bueno. Eso es... ¿Dónde está ese remolque? Ah. Está aquí. Vale. Para eso tengo que pasar la parte de avalancha. ¿Vale? Bueno. Por ahora no voy ahí. Vale. Por ahora lo que yo quiero es solamente llegar hasta aquí. Vale. ¿Y cómo puedo llegar hasta ahí? Uy. Mira. 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 Aquí sí que está complicado. Aquí sí que la carretera está bien complicada. Vale. A ver. Con cuidado. No. No. Vale. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Observatorio descubierto. Perfecto. Mira. Han aparecido otras cosas. Ubicación de mejora descubierta. ¿Y dónde está esa ubicación de mejora? Vale. A ver. Estamos aquí arriba. ¿Esto qué es? Ah. Hay un coche por aquí. Hay un coche por aquí que podemos llevar. ¿O qué? Sí. Yo creo que sí. Tienda de remolques. Ah. Vale. Aquí es donde podemos pasar a otra parte del mapa. Aquí es avalancha. Y aquí está. Vale. A ver. ¿Cómo puedo quitar esto? Vale. Aquí remolque atascado. ¿Dónde tengo que ir con otro camión? Vale. Aquí hay una mejora. Aquí hay una mejora. Aquí hay una mejora. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es descubrir este coche que está aquí. Vale. Vamos por este coche. Entonces tengo que irme aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego girar por aquí. Vale. Subir hasta aquí. Vale. Vamos. Poco a poco. A ver si puedo pasar yo por esta parte. Sí, puedo. Espero que sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, a veces el... El... Uy, 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 uy. Venga. Poco a poco. Sí. Al final, tracción total, pues... Está salvando, eh. Si hubiese aquí el camión este que... Que solo tiene la tracción trasera, pues... Con esa no puedes pasar. Vale. Vamos a darle un poco más de marcha. Vamos a dar un poco más de marcha. Y ya estamos saliendo. Cuidado, cuidado. Vale. Ok. Entonces, mira, aquí hay otro contrato. Como estoy abriendo los contratos, luego siempre lo puedo elegir. Mostrar encargo, ¿vale? Este encargo, detalles, que me está diciendo, piezas de repuesto especiales, tablones de madera. Reparación fluvial, ¿vale? Esto sería aquí donde tengo que... Casa de barquero, ¿vale? Aquí donde tengo que descargar y cargar lo tengo aquí y aquí. ¿Vale? Luego, sí, aquí puedo llegar con... Con este camión y con un remolque. Porque, claro... Estas piezas... Luego hay que ver esta carretera, si está bien o no. Porque aquí no creo que voy a pasar. Pero la ventaja de llevar un remolque, pues... Uy, uy, uy... A ver... Dale, poco a poco. Vale, ya no veo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es... Omitir tiempo. ¿Qué hora es ahora? ¿Se marca alguna hora o no? Sí, ya es la mañana. Ok. Dale, dale. Vale, pues vamos a buscar con qué podemos engancharnos. A ver, este sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tú puedes, tú puedes. Vale, a ver, cuidado aquí con las piedras. Con cuidado con las piedras. Perfecto. Perfecto. Uy, uy, uy. Aquí hay más piedras. Vale, aquí podemos pasar por lateral. Como este no... TCC, con cuidadín, con cuidadín. Perfecto. Subiendo un poco más. Uy, 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 uy. Estoy seguro. A ver. Estoy seguro. Sí, vale. Esta es la... La única entrada. No hay otra. Entonces... Sin prisas, sin prisas. Sin prisas. Uy, 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 uy. Bien. Bien. Ya hemos pasado la parte difícil. Ahora hay que subir por aquí y yo creo que ya estamos llegando a otro coche. En el mapa marcaba que... Bueno, en descripción que en este mapa hay ocho coches. Entonces, no sé si están tanto los coches de... Que los remolques también cuentan como coches. O solamente... O solamente los coches lo que son... Coches. Vehículos. Vale. Estamos llegando. Ahí estará. Este es el coche que hemos encontrado. Había otro coche que estaba en el barro. ¿Recuerdas? Nuevo... Camión descubierto. Muy bien. Al Scout 800. Vale. A ver. Entonces, ahora... Vamos a detener el motor. Y vamos a... Ah, mira. Podemos repostar. Porque este está vacío o qué pasa? Cambiar camión. Vamos a ver. Este está... No, tiene 70 litros. Venga. Sí, va bien. Va bien. Mira qué paisaje más guapo, eh. Vale. Entonces, aquí tenemos nuestros dos coches. Vale. Estos dos coches... Lo que podemos hacer es... Ajá. Aquí hay una mejora. Entonces, yo con uno voy a ir hasta ahí. Y el otro que se queda mientras aquí. Que luego lo puedo rescatar, ¿verdad? Porque, claro. Yo puedo saltar del coche. Ah, mira. Aquí hay otra mejora. Entonces... Pues, vamos a abrir estas dos mejoras. ¿Qué te parece? Y así vamos a saber que... Porque está este trozo de mapa ya... Ah, vale. Aquí me falta otra más. Y ya vamos a saber que hay por aquí. Que este trozo de mapa ya va a estar abierto. Motel en apuros. Vale. Vamos a hacer... Vamos a probar este... Este coche nuevo. A ver cómo va. A ver cómo va este. Parece que viene. Parece que tira bien. A ver cómo tengo que ir. Cómo tengo que ir. Tengo que... Ir hasta aquí. No se puede ir por aquí. O por aquí. Para no dar las vueltas. Vale. Vamos a comprobar. A ver si... Si aquí... Puedo hacer... A lo loco. Así. Vamos a verlo, ¿no? Que al final... Cualquiera puede ir por carretera. Y sin carretera... ¿Veis? Por aquí... Parece que sí. A ver, a ver, a ver, a ver... Dale tracción total. ¿Veis que aquí hay algo? No es un camino muy bueno. Pero... Yo creo que... Si no vamos a irnos deprisa, poco a poco... Aquí ya podemos bajar o no. Sí. Es que no hace falta siempre ir por carretera. Se puede encontrar atajos. Con cuidado. Y ya. Muy bien. Muy bien. Hemos encontrado un camino nuevo. Hemos encontrado un camino nuevo. Vale. Aquí con cuidado. Con cuidado. Vale. A ver. Estamos bajando. Estamos bajando. Uy, uy, uy. Vale. Vamos a comprobar el mapa. A ver, antes de... Antes de irnos muy lejos... ¿Dónde estamos ahora? Aquí. ¿Ves? Justo ahora... Tengo que girar... Por aquí. Claro. Este tiene que ser aquí. Y luego aquí. Y luego por aquí. Subimos por aquí. Y vamos a... A encontrar estas mejoras. Ok. Vale. Entonces subimos por aquí. Muy bien. Muy bien. Vale. Ponemos 4x4. Muy bien. Ahí. Con cuidado. Bien. 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 Sí. Hemos pasado bien por aquí. Cuidado. Ya estamos casi, casi listos. Sí. Vale. Así, perfecto. Así encontraremos las mejoras que haya. Para poder... Oh. Aquí puedo pasar con este coche. Cuidado. Sí. Puedo encontrar mejores que haya. Para que cuando volvemos a Alaska... Pues... A ver. Aquí estará. Conseguir mejora. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo? No disponible para el camión actual. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un remodelamiento completo de diseño original. Potencia en estado puro. ¿Vale? Compatible solo a su consumo. Trae más combustible. Vale. Comparable solo a su consumo. Vale. Puedes equipar estos objetos en el menú de presentación de taller. ¿Vale? Mostrar camiones. Para Zebrolet. Ah, vale. Para el otro todoterreno sí que lo puedo utilizar. Vale. Pero por ahora no lo necesito. Vale. Vamos a aceptarlo. Perfecto. Ya disponible para comprar. Y vamos a ver. Nosotros estamos aquí. Y ahora tenemos que irnos hasta aquí. ¿Vale? Esto siempre nos está marcando esto. Vale. Entonces. Para irnos hasta ahí tenemos que ir primero aquí. Ir aquí. Ir aquí. Aquí hay un poco de barro. Supongo que no hay problema para cruzar. Y luego por aquí creo que se puede subir. O no. Porque no quiero dar la vuelta entera. Pues vamos a arriesgarnos o qué. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Dale. Ok. Aquí es bastante fácil. Aquí la carretera es de barro. Pero no hay mucha agua. Esta es la salida para la ciudad. No te necesito. No queremos ir a la ciudad. Aquí hay otra carretera para arriba. No. Esta no es carretera. Oh. Ahí está. Ahí está el agua. Vale. Vamos deprisa. A ver si con... Con mucha prisa podemos saltarnos el agua. Ahora sí. Bien. 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 Lo importante es no frenar. No frenar e ir corriendo. Así que ya hemos saltado esto. Vale. Y aquí para arriba, ¿no? Sí. Aquí. A ver si puedo atravesar este bosque. A ver si puedo atravesar este bosque. Sí. Porque el coche está a las mejoras. Bueno. La mejora. Porque hay solo una ahí. Pero está ahí arriba. Vale. Vale. Vamos a poner la marcha baja. A ver con la marcha baja. ¿Puedo subir o no? Sí. Poco a poco. Puedo, puedo, puedo. Dale. Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Sí. Sí. Vale. Ahí luego. Ahí no. No hay nada. No hay por dónde salir. Ahí están las piedras. Vale. Tengo que ir por aquí. ¿Dónde están los árboles? A ver si puedo, claro. Atravesar esto. Dale. 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 A ver si pongo el freno de mano. El coche frena. Vale. Entonces. Ahora. Vamos a probar si puedo. Sí. Aquí puedo engancharla. Sí. Sí. Vamos a tirar el... Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale. Para arriba. Muy bien. Dale. 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 Ay, 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 ay. Al final no podré hacerlo. Tendré que dar la vuelta. O sí. O sí. O sí que puedo. Vale. Muy bien. Milímetro por milímetro. Además está lloviendo otra vez. Oye, ¿qué? Sí, sí. Hacemos una parada y volvemos cuando ya todo esto se queda seco. Cuando llega el verano ya por fin. Dale. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Si yo puedo subir por aquí. Poco a poco. A ver. Sí, 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 sí. Mira qué fuerte es este, ¿eh? A ver si aquí hay por dónde pasar. Porque esto ya lleno de árboles. Esto ya lleno de árboles. Y, 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 aquí. Pero no me digas. No me digas. Que ya no puedo pasar por aquí. O será que tengo que pasar por este lado. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. A ver. No se ve nada. Sí, y ahí está la carretera. Ya la veo, ya la veo. Pero este es el árbol. Vale, ahí no. No, 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 no. No, no, no te caigas ahora. Sí, ya hemos llegado casi. Muy bien. Uf, qué complicado es esto, ¿eh? Pero bueno. A ver. Conseguir mejora. No disponible para el camión actual. Pero bueno. A ver, a qué camión es disponible. Al Chevrolet también. Joder, que ese Chevy sería fuerte. Pero bueno, vamos a aceptarlo. Y vamos a ver dónde hay que ir ahora. Estamos aquí. Y esto vamos a quitar. Vale. Vamos a salir por aquí. Lo que yo quiero es llegar hasta este observatorio. Para ver qué es lo que me abre por ahí. Vale. Hay que dar la vuelta. Con mucho cuidado. No, 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 no. No. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Joder. ¿Y qué? Ahora ya está. Ya no puedo ni tirar con la... Ay, 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 ay. Joder. Joder. Sí, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es rescatar. Y me voy hasta aquí. Fuf. Vale. ¿Y qué hay más? Tengo el scow. Tengo el shabby. Que está aquí. Vale. Este también, entonces. A ver dónde estamos. Claro, está en otra punta. No vamos a irnos hasta ahí. No vamos a irnos hasta ahí. Lo que vamos a hacer es rescatarle también. Rescatar. Sí. Vamos hasta aquí. Mira. Mira qué cosas. Tenemos dos coches en uno. Vale. A ver. Vamos a detener el motor. Que por cierto, el otro. ¿Qué tal está? Cambiar camión. Vamos aquí. Este está detenido, ¿verdad? Sí. Este está detenido. Pero vamos a salir de aquí, de esta zona. ¿Qué pasa? Ah, vale. Tengo que esto. Vale. Y ahora que hay más code. Vale. Este, ¿dónde está? Este está aquí al lado. Y este también está aquí al lado. Pues... Vamos a meter todos al garraje. Vale. Entonces, este. Tenemos que irnos y tenemos que rescatar. Vale. Aceptar. Quiero ir al menú. Tengo que ir aquí. Este también lo vamos a rescatar. Así. Vamos al menú. A este. También vamos a rescatar. ¿Para qué? Para compararlos y saber qué hacemos con nuestros coches. Y vamos a rescatar. Entonces, ahora mismo, tengo aquí, ¿vale? Estos dos camiones. A ver. Tienda de camiones. Este es el que yo tengo, ¿verdad? Y este es el que yo tengo. Aquí está marcado, ¿ves? Entonces, este vale un poco más caro. Tracción ad apto, vale. Apto, apto. Siempre activo. Cambiable, vale. Y este, también cambiable, vale. Autopista, autopista. Suspensión básica. Potencia el peso. Aquí son tres puntos. Aquí son tres puntos. Aquí son cinco. Aquí son cuatro. Vale. Consumo ese. Consumo ese. Vale. Entonces, son casi iguales. Casi iguales. Ok. Y los de autopista. Este es el que yo tengo. 26.000. Vale. ¿Y el otro cuál es? Ah, el otro es trabajo pesado. Ajá. Vale. Entonces, el de autopista yo tengo A+, A-, tracción total no. Bloqueo diferencial apto. Compatible. Vale. Este y este. ¿Qué te parece si vamos a vender de este coche entero? Vale. Y vamos a mejorar este coche. Pero ahora mismo tampoco tengo. Entonces, vamos a salir de aquí. A ver. Este es, ¿no? Vamos a personalizar. A ver. ¿Qué puedo poner? Caja de cambios. No puedo poner suspensión. Es elevada. No hay que encontrarla. Llantas. No hay ninguna. ¿Vale? Estas son un poco mejores. Y estas son. Ahora mismo, carretera excelente. Todo terreno medio. Barro malo. Es lo mismo en todos. Así que tampoco tiene sentido cambiarlo. Este aquí ya lo tenemos. Este lo tenemos. Ruedes de cambio no necesitamos. Es que tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, las únicas mejoras que hemos encontrado ha sido para este. No, para este no tengo nada, ¿no? Personalizar. El motor. Este no me sirve. Caja de cambios. No puedo. Suspensión. No puedo. Llantas. Oh, llantas sí que puedo poner. Aquí, mira. ¿Ves? Ya está. Antes era excelente, medio, malo. Y ahora estos son. Bueno, medio, medio. Antes era malo para Barro. Ahora es medio. Vale. Perfecto. Entonces. Puedo mejorar aquí. Ah, mira. Incluso. Este es. Bueno para carretera. Pero para Barro medio. Pero estas. Es para Barro. Es bueno. Vale, 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 vale. Y todo terreno. Todavía no tengo nada. Vale. Explorador autónomo. No, este es 9000. No tengo tanta pasta. Rueda de recambio. No sé para qué sirve. Añadir marcos. Ah, mira. Podemos meter ahí una vaca. Tubo. Frontal. Ajá. Este. O este. Pero hay que. No tengo. Hay que abrir. A llegar al rango 14. Puf. Esto todavía me falta un huevo. Entonces lo único que puedo poner es encontrar unas ruedas buenas. O por todo terreno o por el barro. Yo creo que lo mejor aquí es el barro porque esto es lo que nos cuenta, ¿no? Vale. Y el otro. El otro camión. Bueno, el camión no. El todo terreno. Vale. A ver. Este todo terreno. Aquí lo primero que hemos descubierto es un motor. Sí. Y es gratuito. Sí. El más consumo. Pero mira cuánta potencia ya va a tener. Joder. Este sí que va a ser fuerte. Pues vamos a instalarlo. ¿Es gratis? Es gratis. Pues claro que sí. Entonces. Porque este. Mira. Es que es mucho más bajo. Ok. Caja de cambios. No hay nada. Suspensión. Elevada. Mira. Oh. Vamos a instalarlo. Muy bien. Llantas. Y ahora sí que se puede instalar estas. Joder. Esta sí que es. Bueno. Medio. Ajá. Aquí. Vale. Vale. Ah. No. Sí es la misma. Sí es la misma que antes. ¿Verdad? O no. No. Estas son 38 pulvadas. Vale. Aquí ya era. Vale. Tengo dinero. Tengo dinero. Pues. Vamos a comprarla. Yo creo que vale. Barro. Medio. Bueno. Medio. Medio. Vale. Y aquí está. No. Esto es bueno. Pero medio. Medio para esto. Yo quiero para barro que sea bueno. Vale. Entonces. Esta es la que vamos a comprar. Esto. No. La vaca. No quiero. Vaca pequeña. No. Este. Desbloqueado. Sí. Está desbloqueado. Ya está instalado. Tubo. Z alta. Vale. 2.300. Frontal alto. Z alta. Pues yo creo que es todo lo que vamos a instalar. Vamos a instalar. Sí. Y. Entonces. Otros. Lateral. Ah. Vale. Es esto. Pues no hace falta. Para choques. Capota. Ah. Mira. Lo que podemos hacer. Luces. Luces. Bocina. Antiniemla. Antiniemla. 300 euros. Bueno. Por ahora no vamos a poner nada. Estas llantas. O estas llantas. Esta está guapa. Vale. Y. Pintura. Pintura. Que nos cuesta. No cuesta dinero. ¿Verdad? Pues vamos a poner este rojo. Pues ya está. Ya está listo. Este va a ser. Nuestro camión. Salir del taller. Vamos a ver. Oh. Que fuerte. Ahora sí que tiene fuerza. Y está bien alto. Está bien alto. Pero bueno. Yo creo que con esto ya podemos terminar el capítulo de hoy. Gracias por estar aquí hermano. Gracias por escucharme. Gracias por ver esa aventura. Pero yo creo que ya para hoy tenemos muchas cosas descubiertas. Nos toca volver a Alaska dentro de nada. Así que espero tus likes. Espero tus comentarios. A ver qué te parece esta serie. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.